El alcalde del pueblo Llamo a él y le dice, voy a entrar a la cárcel para que pases la última noche con tu padre Por mañana los fusilan Llegaron aquí, de Guatemala a Guatapeor, porque de Franco a Trujillo era algo peor, pero era la única opción El transforma su paleta y su código de acuerdo a la realidad en la que se encuentra Porque él no es ajeno a la realidad